8 y 7 minutos de la mañana, estamos en aplicación de noticias, jueves 10 de abril, con Patricio y Ricardo, muy buenos días amigos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Raúl Patricio, amigo, bienvenidos. Es un día lleno de novedades y que además esta mañana culminaron con este terrible accidente de Milagros, que comentaba tú, Ricardo, que es absolutamente increíble, solamente se sabe quiénes son los que han incumplido con el cargo que tienen en papeletas cuando se incumplenan. Ah, sí, sí. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que alguien pueda circular con...? 12.000 debía uno y el otro 14.000 en papeletas. En papeletas, y nadie los ha incumplido jamás, si no chocan, se robó el asunto. El activo más grande que tienen todas esas empresas son sus concesiones de ruta, porque ninguno tiene ni siquiera la flota completa, porque son terceros quienes hacen algo. Pero es que no entiendo, porque... Y siempre es Orión, además. Orión y el Chosicano. El Chosicano y Orión. El Chigano y Orión. ¿Qué hacen que no lo requieran directamente? ¿Por qué tienen nosotros que nos ponen unas papeletas y nos hemos disparado? 30, 60 papeletas. No pasa nada en cuanto al respecto a la policía. No, pero además no es cierto. Una persona tiene... Le han puesto 30 papeletas. El policía que le pone la papelita número 28, tiene que saber que le está poniendo la papelita número 28. No, 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 no. Se lo recurre, ya me han dicho, cuando te aparece esa placa que... No tiene tarjeta de propiedad, no tiene premedia, no tiene suad, no tiene nada. Como pertenece a una empresa, la empresa ya tiene un equipo de abogados que conocen el camino para conseguir un juez que tenga precisamente la incautación del libro. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. El hombre pasó, se subió a la vereda, que se subió a la vereda para andar al costado. Como digo, tenemos muchas noticias y bueno, estamos listos para vernos sobre todo, si ellos. Están con nosotros, como decís, el Julio San Corta, José Gutiérrez y estamos llegando a Chávez. Hay varios temas, varios temas todos ya cruciales. Entonces, vamos a empezar por el que ocupa, pues, el primer plano, ¿no? Y rey, soy su primo, pero no sé nada. El fiscal de la Nación. Entonces, vamos a conversar sobre este hecho, que en realidad, vuelve, pues, a poner en cuestión aquí lo que se ha hecho. La frase que me ha parecido más cruda es la que dice, estamos de nuevo ante una negra Colombia. Entonces, sí, la verdad que puede ser un gesto político un poco desagradable, pero cuestionar a Ramos en él es elegido fiscal de la Nación. Doctora Luz de San Corta. Bueno, buenos días después del atropello del accidente. Buenas a todos antes que nada. Y sí, efectivamente, Raúl, hay una gran preocupación con este nombramiento. Bueno, que si el comienzo fue porque estaba vinculado a la familia presidencial, el señor Ramos había hecho una carrera pública en la administración pública, en el ministerio público. Ha estado 30 años ahí. No hemos sabido realmente nada de él, hasta que esta postulación, y obviamente con todo el derecho de postular. Quien se le mete en el camino a esta carrera aspiracional, a llegar a la fiscal, es la primera principal porque está en el gobierno. Pero es bien difícil también criticar a un hombre que tiene una carrera pública abiertamente. Pero la gente es un hombre colado, un hombre colado. Claro, pero eso se le preocupa, por eso te digo. A mí no me preocupa tanto, a mí no me preocupa tanto ya el tema... Parece rico. No, realmente no me preocupa. A mí no me preocupa. Seguimos dejando, recién se hemos dejado. Sinceramente no me preocupa si el empleado, el ministro, el experimento, hermano, lo que nos interesa es no ser necesarios resultados. Resultados, no importa si hay pariente reales, resultados. Pero el problema de este fiscal y de los fiscales de todos, sin excepción, de los que han aspirado, es porque están involucrados en el AMPA, en el tema de Ancash. El responsable es todos, el Congreso, el Ejecutivo, la Policía, todos somos responsables. Ustedes han tenido acá la chiquita de Noraco, que es el terror, pues, porque el padre pidió auxilio. El hermano fue designado. Pero además, ¿cómo es posible que estos fiscales hayan tapado, hayan ensamblado a los fiscales que mandaron las cosas al archivo, pero ya no se han hecho con excepción, con sicariado, pero con AMPA ya de terror? Ya quienes investigaron los han destituido y procesado, además. Y procesado y destituido. Y han tapado todo. Todo nos vincula. El otro día que dio la comisión especial para el tema de Ancash, usted lo ha transmitido, yo no he visto otra vez en este medio de comunicación, la cola era kilométrica, pero eran de autoridades. Todas las autoridades han ido hasta el día de ahí, hasta que terminó, 134 denuncias contra el gobierno regional de Ancash. Porque el tema de Ancash es corrupción, es delincuencial, es sicariato, son crímen. O sea, autoridades en Ancash, primero a la fecha. Bueno, no lo veremos, pues, Ancash, que no es el libro todavía. Y tú, un vez, está siguiendo los caminos, Raúl. ¿Qué pasa con el señor Raúl Serena, que por lo demás también parece que tuvo, no sé si una consultoría o fue llamado profesionalmente por los feministas? Bueno. Eso parece en caretas sobre. Bueno, eso, yo en ese instante me estoy enterando de esa noticia, me dejas aterrada, realmente, porque si el señor está involucrado, ¿cuál fue la cura de los bravos el día de ayer entonces? Porque se había en esta situación, se enteró de esta situación. Qué lamentable que uno se ha elegido a la Fiscalía, por la Fiscalía pasa todo. Lo mandan a ayer, pero va a ejercer el fin en mayo. Sí, pues, pero ya está... El señor también dice, bueno, ¿por qué tanto duro? Por eso. O sea, recién en mayo, ¿por qué fue tanta de eso? ¿Por qué? Porque quizás se enterraron estas denuncias de acá, porque hay una corruptela y que hay mucha plata, por medio, por Dios, no solamente en este caso, si nos vemos, tú eres a nivel lima, a nivel nacional, todo pasa por la Fiscalía y todos los zampones, delincuentes y secretarios, todos, todos, salen porque no hay el atestado. Y un caso sensible que no me quiero escapar del tema, un niñito, un daño, en Trujillo, que lo volvió el padre brutal y salvajemente, no tenía un pedacito de cuerpo impecable, y a la conviviente que otro señor le decidió a la mujer, hombre, el fiscal le dio comparecencia al conviviente. Pero que había así, no se reunió a la mujer. Y simplemente cuando todo uno se interviene, estos senadores, los senadores que no acaban de la mañana, que te comunizan por sus partes, le dan recién un orden de captura, el tipo ha desaparecido, pues, se acabó. Eso es la Fiscalía de Nación, las Fiscalías de Nación son de terror. Congresista José Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. ¿Qué opinión con respecto a este caso? Sí ha seguido un procedimiento establecido, pero antes de analizar ese procedimiento, quiero hacer un deslinde político. Nuestra bancada, la bancada nacionalista Gana Perú, ha suscrito una virtual que permitía la discusión, en la semana pasada, de un proyecto de ley, que es más o menos el sentir de la población que el Fiscal de la Nación debe ser el fiscal más antiguo de carrera y, por lo tanto, eso, sin duda, hubiera llenado el camino para que la elección del nuevo presidente de la Junta de Fiscal, del nuevo Fiscal de la Nación, sea dentro del parámetro de menor duda, menor cuestionamiento a toda la institución. Progresista y se cambió precisamente porque no siempre el más antiguo era el más idóneo, ¿no? Bueno, desde que son fiscales supremos, creo que son idóneos todos, ¿no? Porque esa es la categoría que se da como requisito indispensable para poder ocupar la Fiscalía de la Nación. Esa idóneidad, además, acredita toda una carrera, o sea, que no es tampoco de noche a la mañana. De tal manera que nosotros hemos suscrito, y esto sí es un gesto político que es bueno recalcar, hemos suscrito esa virtual, estaba listo para el debate en el Parlamento, pero algunos desistieron de ir discutiendo este tema. En fin, es su derecho, sí es su derecho. El Parlamento ha negado esa posibilidad de poder discutir este tema. ¿Ok? Listo. Hoy día ya está elegido. ¿Cuáles han sido los parámetros para esa elección? ¿Se han seguido los procedimientos regulares? Sí, señor. Se han seguido todos los procedimientos regulares, y por lo tanto se ha investido de la autoridad al señor Ramos Heredia como Fiscal de la Nación. Resulta entonces oportuno ver ahora cuáles son los retos que tiene el señor Ramos Heredia de cara a fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público. Que de un tiempo a esta parte se ha ido deteriorando en función a casos de impunidad, que naturalmente hoy día son de dominio público, podrá analizar uno u otro caso. Pero sin lugar a dudas, el sentir de la población siente que no hay una respuesta clara en la lucha contra la criminalidad, la delincuencia común, la corrupción, el sicariato, y otros temas que podríamos analizar que acompañan esto. Versión a parte, no todo el Ministerio Público está corrompido, ni todo el Ministerio Público está mal. Hay excelentes fiscales que trabajan de la mano arriesgando su vida en el tema de la lucha contra el narcotráfico, en el tema de la lucha contra el terrorismo, en el tema de la especialidad contra el lavado de activos, en fin. Especialidad aparte, gente muy buena, muy especializada, dentro del Ministerio Público. Prolijamente se han hecho operaciones que no merecen ningún cuestionamiento. Y claro, sacar a la luz uno o dos casos que pueda ensombrecer ese trabajo, sin duda merece una profunda reflexión. Y ya se le está dando el beneficio de la lucha. ¿Usted considera como un primer gesto de este fiscal? Debería ser recomiendo a todos ellos que se metieron a investigar el tema de Ancars y que fueron sacados, porque justamente estaban averiguando la verdad. Es un gesto importante de él. Lo que el pueblo peruano está esperando ahora es que se pase del discurso a un tema práctico, que con nuestros actos demos el ejemplo que queremos en verdad mejorar la administración pública en materia de justicia. ¿Y quién ha retirado su firma de ese proyecto para variar la elección? ¿O cómo se va a elegir el... Bueno, inicialmente esa virtud tenía todas las firmas. Entiendo que algunas bancadas no quisiera... ¿Cómo que no quisiera? No, no, es que no somos... Se ha caído. Nosotros habíamos... ¿Nuestra bancada retiraron su firma? No, no, no. Nuestra bancada, hasta el día de hoy, lo pueden ver en la virtual, está ahí firmada. Pero no había votado en la retirada. Bueno, vamos a hacer una pausa. Muy bien, continuamos pues con una ampliación de noticias. Está ya con nosotros la doctora Marta Chávez. Bienvenida. Buenos días, gracias. Bienvenida. Bueno, llega usted justo para redondear lo que vemos que está comentando. Sí, lo estoy escuchando porque... ...el tráfico está... ...el tráfico es imposible. Las calles están... ...tomadas además por construcciones, por todos los materiales... Aprende mi proyecto. Aprende mi proyecto. Aprende mi proyecto. Bueno. A ver, si los escuchaba... La elección del señor doctor Carlos Ramos. Sí, bueno. En primer lugar quería comentar lo que señalaba José. Ese proyecto que se intentó presentar así de la noche a la mañana sin dictamen debió haber sido planteado hace tiempo y como una reforma constitucional porque el artículo 158 de la Constitución habla de elección. Y cuando uno se fija en la antigüedad y va a ser el más antiguo eso ya no es elección. Pues eso ya simplemente asignación de un cargo y punto. Pero yo creo que más allá de... Los parentescos... Yo no conozco al señor Ramos Heredia, nunca he hablado con él. Pero los parentescos los escogen. Ahora, si no fuera porque la señora Nadine Heredia es tan protagonista y no ha asumido, asimilado lo que el pueblo le ha dicho, ya la hemos visto el lunes poniendo de lado, prácticamente empujando a costado a la señora ministra de la mujer para ella inaugurar un evento oficial, la reunión de mujeres líderes de América del Sur y los países árabes. ¿Qué tenía que hacer la señora Nadine Heredia salvo ser invitada como presidenta de un partido desde hace dos meses? Pero nada más. Bueno. Entonces, eso es lo que hace peligrar respecto, atemorizar respecto al señor Ramos Heredia. Por lo demás, lo de ANCAS tiene que ser investigado. Y si se apruebe la responsabilidad del señor Ramos Heredia, sea como omiso a sus funciones o sea como activo, tendría que dejar el cargo de fiscal de la Nación y de fiscal supremo. Y de fiscal. Así es. Cuando vimos la pausa planteamos también la otra posibilidad de que se analice el procedimiento de elección del fiscal. Sí. Estamos hablando de un círculo completamente privado, digamos, cinco fiscales que se apartan entre sí con mucha simpatía y amistad porque, bueno, tiene años ahí. Raúl, ese es otro tema. ¿Por qué hay cinco? O sea, las fiscalías supremas son muchos más. Lo que pasa es que solamente hay cinco titulares y cuando se permite que hayan provisionales son muchos más, inclusive ya han hecho su pliego de reclamo y lo primero que anunció ayer el Ramos Heredia era que iba a pedir que los fiscales supremos provisionales ganaran igual que los fiscales supremos titulares porque hacen el mismo trabajo y son más en verdad. Entonces, ese es el problema. En la Corte Suprema son más de 20 locales supremos. Algo similar debería ser en las Fiscalías Supremas. El Consejo Nacional de Magistratura por X razones no está actuando con la debida rapidez. Hoy hay más provisionalidad que en ningún tiempo. A nosotros nos acusaban de que usan provisionales porque quieren poner a su gente y moverla. Hoy hay más provisionalidad. Ese es otro problema que hay que enfrentar. Y ahí tienen cosas graves y delicadas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al nuevo tema. El nuevo tema es pues esta noticia que se anunció el día de ayer de que varios líderes de Movadef entre ellos los abogados de Gabriel Guzman 24 personas en general han sido detenidas. ¿Cuáles son vuestras reacciones? ¿Dulgues al corto? Bueno, primero inaceptable la decisión de dos de estos tres jueces dictaminar un suelto en huesos que estos señores podían pasar a una cárcel común y corriente. Han sido ahora tienen televisión, tienen juego de billar, tienen periódicos, tienen todo cuando nos dijeron que no iban a ver la luz del sol. La gente se olvida y esta gente se olvidó que en el Perú había muertos, había llanto, había dolor, había sangre, viuda, huérfano, había terror, éxodo. Ese es la base naval que podría no ser el sitio como hay otro lamentablemente para construir uno de máxima seguridad más seguro que ese. Ese de ahí es el Museo de Memoria. Eso es el significado de lo que es el Museo de Memoria. Estos miserables terroristas, asesinos, ellos son en el emblema de lo que es el terreno de Perú para que la gente joven no confunda a Abimedal Guzmán con Miguel Grado, por ejemplo. ¿Cómo es posible que de repente se le ocurran dos jueces y a estos señores de repente empezar a liberarlos? Y ayer, la sorpresa que hemos tenido que han agarrado a estos señores detenidos, al abogado, a Crepo, a todos ellos, incluyendo el pariente del presidente, lavado de activos para el mantenimiento de una cúpula de sendero luminoso que sí activa en el Perú. Tinta y punto es un emblema en lo que fue el Perú. Diecinueve muchachos perdieron las piernas, veintiuno murieron. Por Dios, no podemos olvidarnos esa imagen de ahí porque esos señores deben morirse en la cárcel. Es donde merecen estar. No podemos generarlos y pasarlos a una cárcel. No tenemos cárceles, pues hay que construir unas ocho o diez cárceles para la gente, para todas las reglaciones, en general, de la violencia. El sicariato, pero estos terroristas que no están aterrados toda una década en el ochenta, en el noventa y ahora siguen vivos y ahora delincuentes y sicarios con el narcotráfico no tienen ningún derecho a tener nada de nada con la justa quizá para hacerse por el patio una media hora al día para que sepan que existen y punto. Eso no debe pasar. Tenemos que ver las cosas clasas y tener temor de decirlas y manifestarlas con contundencia. Yo todo bien. Sí, bueno, creo que ya es bastante conocida mi posición respecto al terrorismo y a la necesidad que hubo en algún momento de adoptar medidas transitorias como los jueces sin rostro como poner un mecanismo del arrepentimiento para beneficiar a aquellos que contribuían a desarmar esta organización terrorista que nos costó más de 25 mil muertos identificados con nombre y apellido no los 40 mil que inventa la CBR sin nombre y sin apellido y sin historia personal que nos costó casi el monto que debíamos de externo más de 25 mil millones de dólares y una década o dos décadas de oportunidades perdidas y de infelicidad a todas las personas sin embargo pues segundo ha habido toda una corriente de compasividad de prácticamente neutralidad en cuanto al terrorismo y ahora lo volvimos a juzgar desarmamos teníamos cárceles de alta seguridad en Yanamayo pero que dijeron los organismos de derechos humanos que no no pueden vivir los señores terroristas los señores terrucos no pueden vivir a 4 mil metros de altura peruanos inocentes viven y trabajan a 4 mil y 5 mil metros de altura pero estos envergüenzas y asesinos no podían vivir así y por eso que se desmontaron las penales de alta seguridad entonces tenemos que volver hoy nos quejamos algunos que hemos visto impávidos como se acusaba policía se perseguía a militares y a estos se les volvía a las cárceles y ahora ya nos preocupa porque claro ya vemos que subterráneamente actúan estas organizaciones hay páginas web por favor que hace la policía de informática páginas web a favor de los terroristas donde levantan fondos por lo menos que pongan un sello o denuncien o hagan algo una advertencia señores estos son terroristas pero no o sea vivimos en impacibilidad bajo el supuesto argumento de la libertad cuando los terroristas nos niegan a nosotros incluso el derecho a la vida que es el fundamento de toda libertad con eso Gutiérrez sobre el mismo tema a ver porque se ha permitido un espacio que se ha querido contar la historia de que ese terror ya no existe Carlos Sáenz en la mañana nos decía algo que era inocultable se gesta desde la base naval del Callao a ver el directivo de Ismael Guzmán Reynoso y se ha querido mirar para otro lado casi se le permite la inscripción como partido político casi mire usted lo delicado de este tema que no hay que perder de vista lo que fue el Perú de los años 80 y 90 eso jamás debemos olvidar que nos hemos vivido desde niños toda esta tragedia ese dolor labre y más sangre matanzas a nuestros costados de madrugada todos teníamos que salir porque nos pateaban la puerta y teníamos que asistir a una asamblea popular obligados eso ha marcado en todos nosotros por lo menos en mí ha marcado mi vida y yo en cada momento que se habla de terrorismo salgo a mostrarme del pecho porque es mejor que hoy día y yo pueda ignorarme antes que a mis hijos pasarles la factura de una convivencia que yo jamás quisiera para la sociedad peruana o para la sociedad entonces esas situaciones ponen en manifiesto dos hechos primero que un grupo ha dado la cara diciendo amnistía general a sus líderes de sendero luminoso no solamente sendero luminoso MRTA también hay que revisar el origen de la MRTA de donde se da número uno segundo pensamiento usado en función a la tesis de Monsetún a la tesis de Marx y a la tesis de Lenin lo han dicho públicamente pero saben lo más curioso ellos ya están en estos momentos detenidos pero como lo juzgamos políticamente a quienes han estado detrás auspiciando que ellos ingresen a la arena política acaso mancho señor Carlos que hay que debatir con ellos que hay que sentarnos que hay que combatir que hay que luchar ideológicamente que puede luchar ideológicamente si son asesinos señor si son los que han dañado al país han tostrado en la miseria y en la pobreza nuestra zona altoandina de la sierra del Perú la zona de la selva y cuando llegaron a Lima recién todo el Perú dijeron bueno esto ya es cosa seria pero ya para eso había miles y miles de muertos al interior del país entonces nosotros decimos todo acto que atenta contra las libertades contra la vida de las personas debemos repelerla debemos rechazarlo rápidamente institucionalmente ahí no hay distinción de prisión ni nada o sea el ministerio público el poder policial tribunal constitucional el congreso de la república en fin todos los órganos la prensa debe estar atenta no solamente a quienes dan la cara diciendo amnistía general sino a quienes estamos auspiciando por cierto condescendencia a veces y nos permitimos eufemismos cuando luchadores sociales gente que equivocó el camino no el caso el caso el caso que fue el único de la muerte que la comisión nunca nos recogió y el congreso de la república nos acompañó y sacaron de las cosas a toda esa gente porque agarraron un hombre y se le pronunciaron sacaron a los pasajeros los mataron se entreparon se vistieron de parruquianos llegaron al pueblo de Soras sacaron los llenos y los mataron y los descuartizaron a machetazos con una bala a machetazos pero nos vemos que de esas historias hay muchísimas que no se han registrado hay muchísimas y no solo por la comisión de la verdad sino porque en general no hemos hecho mayores esfuerzos por recoger la historia completa de lo que pasó yo trabajaba en telecentro en esa época cuando recién empezó en el año 80 recuerdo que Miguel Álvaro Dandini era el jefe de la OCE que tenía información no había al carrera libertadores y venía porque había retransmisoras en los canales y me acuerdo mañana encontramos y se volaron y nadie hacía caso nadie en el sur me acuerdo que denunciaba y nadie hizo caso la misma experiencia que ha tenido el jefe de la OCE no la hemos tenido nosotros no hemos visto lo que ha visto y lo que es desesperante es que con la misma frialdad que se trató en algún momento algunas cosas del terrorismo estamos tratando de ver casos de mafias organizadas en provincias dejando que la cosa se agrande a tal nivel que otra vez no la vamos a poder manejar exactamente entonces uno por falta rechazar la violencia no la sabemos pero y tratamos otro tema que me gustaría escucharlo también que llega a ser materia de preocupación del congreso informalidad laboral afecta a más de 10 millones de perones así queremos construir un estado moderno es completamente desilibrante porque aquí sí esta situación de informalidad nos contagia a todos así que hacemos una cosa muy bien bueno pues en la pausa que ha sido un poquito prolongada hemos tenido ocasión de conversar en eso que yo les planteaba es decir la verdad es que permanentemente estamos diciendo que vamos muy bien que crecemos que el mundo nos considera mucho pero desde el punto de vista de armazón del estado lo único que vimos son situaciones todas más o menos delirantes más o menos injustas y sobre todo del hecho de que todavía francamente somos un país subdesarrollado ¿qué está pasando con los poderes públicos? ¿está todo suficientemente bien el congreso por ejemplo? ¿nos damos cuenta de esta situación tan grave de un estado desarticulado? a ver doña Lourdes doctor mira es un tema bien grande pero creo que lo que estamos sufriendo nosotros más allá del crecimiento económico por otro lado un proceso involutivo estamos retrocediendo en montones de cosas no solamente después en el tema de la educación en el tema de la salud sino en el tema de la seguridad ciudadana que es lo que a la gente le interesa la gente que está en la calle en el TAC y en el trabajo no se ni siquiera se me ha enterado que yo cambié mi ministerio o si el de 20 se lo bajan o vos se lo bajan ellos tienen otras preocupaciones entonces hay un proceso involutivo en general de la dejadez de todo de todas las inclusiones del Estado de la educación hay profesores que estaban borrachos en no sé qué sitio y que borrachos iban a enseñar o las colas en la salud la inseguridad ya para qué seguir hablando el tema de la seguridad porque nada no se respeta porque las leyes están hemos tomado también unos intermedios sobre el tema de los accidentes medio millón de personas víctimas de accidentes de tránsito solamente en este año hasta marzo ya no sé si somos 30 millones de peruanos tampoco 500 mil personas por accidentes de tránsito y no pasa nada en la mañana lo hemos comentado o sea la policía está no tiene debito no tiene SOA no tiene tarjeta de propiedad no tiene absolutamente nada le invitan el carro a la policía y no pasa nada en la vía expresa acá motocicleta trinciclo mototaxi todo no hay policía no hay gente no tenemos nada y creo que tiene que haber una reunión que obviamente va a pasar por tres gobiernos dos gobiernos eso no tiene que decir negligencia dejadez indiferencia frialdad poco compromiso por Dios poco amor por nosotros mismos poco amor propio poca dignidad propia de no saber que estamos en un país y que esta es nuestra casa y que este es nuestro hogar y que tenemos que cuidarlo y que todos estamos compartidos el congreso por supuesto que también el congreso tiene que ser un meaculto con lo que ha pasado por ejemplo en el caso de Ancash todos en el caso de Ancash todos tenemos que reivindicar la situación y que no se repercute en tumbes como ha empezado también en Amazonas eso es lo que tenemos que hacer José Gutiérrez bien la informalidad es parte de la cultura en el Perú y que ciertamente es la distorsión a un proceso educativo en materia tributaria que es necesario reforzar ahora la SUNAT que es el ente ejecutor y de recaudación han hecho esfuerzos enormes se han creado la base tributaria como nunca pero hay mucho más por hacer y los incentivos que tenemos que dar paralelo a ello tienen que ser mucho más efectivos por ejemplo el hecho de atenderse el hecho de que el país esté invirtiendo más en un seguro integral de salud que sea universal que sea para todos los peruanos debe obligar naturalmente a que los informales tengan la oportunidad de formalizarse y de ese modo más allá que se aumenta en medio por ciento en uno por ciento la recaudación tributaria que puede ser el idóneo la presión tributaria aumentada en fin que son tareas que está trabajando el ente recaudador nosotros necesitamos tener un acompañamiento a nivel del parlamento para trabajar procesos de formalización a través del IIS que naturalmente tengan un encuentro feliz con el tema de la recaudación que también sería muy importante más allá de eso es un tema cultural es un tema que ojalá salgamos lo antes posible no se está generando ahora la fluidez económica hoy es mucho más intensa que en los años o en las décadas pasadas producto de que se está dinamizando el consumo interno y otras variables pero no hay que perder de vista porque tenemos una tarea de ir tendiendo puentes para formalizar y articular todo un proceso que seguramente será de beneficio para todo un peruano no diría pero sin duda en eso se está trabajando entonces gracias sobre el primer punto de esta desarticulación de nuestra sociedad yo creo que es el siglo quizás aquí en el Perú de el diluir todo se ha diluido se ha diluido la familia se ha diluido la educación yo digo por ejemplo ¿cómo es posible que ahora la gente los niños lleguen a sus casas y nadie los recibe porque papá y mamá están trabajando y lo único que les queda en compañía es una computadora con acceso quizás a cualquier porquería porque en los colegios no hay un doble turno en mi tiempo que son varias décadas estudiamos mañana y tarde los niños regresaban a las 5 y media a las 6 de la tarde en otros países hasta ahora hay ese horario porque si bien terminan a las 3 luego pasan a talleres y entonces los padres pueden tranquilamente trabajar los niños están acompañados están entrenados están distraídos porque hay deportes hay labores manuales pero aquí en base a un mal entendido sindicalismo hemos logrado reducir la jornada y ya pues enfrentémosla y queremos un otro turno pero no ojalá todo se ha relativizado entonces yo creo que nos toca como sociedad pararnos todos y decir a dónde estamos yendo qué seres humanos estamos construyendo para qué vivimos o sea vivimos es tan efímera nuestra vida y parece como que nos hubiéramos olvidado hasta de eso y en lo que atañe a el tema de la informalidad y yo he venido reclamando mi especialidad yo me formé en el Ministerio de Trabajo estuve ahí desde estudiante practicante hasta que fui asesora abogada cuatro asesora de la subdirección de la asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo para pasar luego a la práctica privada sigo enseñando derecho laboral y yo creo que no se ha cumplido yo he venido siempre reclamando la labor de inspección del Ministerio de Trabajo es fundamental porque no solamente es una persecución policiaca sino de orientación a trabajadores y empleadores hoy hemos endurecido una serie de intervenciones por ejemplo la SUNAT la SUNAT ahora le pasa parte de su labor a los a los formalizados operadores a los contribuyentes me dicen ustedes tienen que hacer esta retención tienen que hacer esa declaración por mí o sea de todos aquellos con los que ustedes contraten ustedes tienen que tener su propio software su equipo y su gente para hacer esto que la SUNAT debería hacer entonces ¿qué pasa? estos son costos y la gente prefiere ser informal pues porque si yo soy formal voy a tener que hacer hasta el trabajo a la SUNAT eso es una falta de perspectiva y tenemos que sentarnos a ver a dónde vamos como Estado como sociedad y retroceder si es que es necesario corregir y ganar el rumbo creo que de eso se trata pero formalidad en algunos casos se está volviendo inalcanzable exacto o sea tú no puedes exigir una cantidad de requisitos inalcanzables como todo como la inseguridad como la educación como no porque son los que ya están caminando poco menos no hay un dos ministros que van caminando y que podemos tener tranquila educación también de energía y minas allá es muy tarde que tenemos el ministro vaya que sabe eso sí realmente es que sí bueno no el de educación es un bien mencionado podría ser un maldito es un buen ministro de educación que de economía esto dice pero no sé si me hemos perdido el tiempo también pero hoy va a estar el ministro de educación en el parlamento y uno de los temas que se recoge con bastante énfasis es lo que está diciendo Marta y en efecto hemos perdido muchas horas de preparación sometiéndonos a caprichos tecnicismos académicos que nos ha pasado la factura muy bien bueno muchísimas gracias 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 y buenos días sí buenos días traducir estas preocupaciones en acciones todos todos la radio la radio la radio la radio la radio la radio han recoratido la radio y los sábados de todos el día traducirían y los 20 los Estados Unidos son una amiga que tiene sus chicas y las manda después del colegio a la UAY o a no ser que institución y las chiquitas están a palacieras. Hacen sus tareas ahí y es la respuesta. Pues quedamos al respeto en casa de los anuncios también que puede hacer el ministro de Educación. El presidente del día está trabajando bien. Muchas gracias. Diabetes.